Buenas a todos y todas, sean bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D. Vamos a continuar con esta serie de tutoriales sobre el software ETAPS. En el capítulo anterior nos dedicamos a modelar nuestras vías y columnas, además de explorar varias herramientas útiles que nos permiten desarrollar de forma menos trabajosa nuestro modelo. En este quinto capítulo procederemos a explicar cómo modelar la viga variable que tenemos en nuestra estructura. Entonces, como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. Bien, como ustedes saben, muchas veces en la construcción nos encontramos con vías de sección variable, ya sea con pendiente en un tramo, en dos tramos, pendiente en un tramo y recto en el otro, vías acarteladas, etc. Ahora, ¿qué paso seguir para modelar una viga variable en ETAPS y qué datos necesitamos? Pues solo necesitamos las características geométricas de la misma, tanto en el inicio como en el final, además de su longitud, y por supuesto también serán necesarias características del material. Vamos a proceder a crear la viga variable de nuestra estructura. Lo primero que haremos será crear las secciones en el inicio y en el fin. Para ello, vamos a define, section properties, frame sections, y aprovechando que hemos creado algunas para el capítulo anterior, copiaremos la sección y modificaremos sus dimensiones. Presionamos a copy of property y modificamos el nombre. Viga de 30 por 40. Cambiamos las dimensiones y presionamos a copy of property y nuevamente sustituimos las dimensiones y el nombre. Presionamos a copy of property. Presionamos a copy of property, y de esta forma tenemos las dos secciones. Bien, ahora pasaremos a crear nuestra viga variable. Para ello, el camino es Define Session Properties Frame Sections Luego presionamos Add New Section y vamos a donde dice Non Prismatic Section Aparece así esta ventana y es donde definimos nuestra vía Vamos a hacer un elemento con esta configuración Pero aquí también podemos hacer vías acarteladas como esta o de este tipo Vamos a explicar esta ventana. Lo primero que tenemos es una elevación que podemos sustituir por una vista en planta si queremos, justamente aquí Las pestañas que tenemos para trabajar son Start Section, End Section En estas dos es en donde seleccionamos las sesiones de nuestra vía Y debemos tener en cuenta el sentido con el que la vamos a dibujar En estas pestañas para la Start Section seleccionaremos viga de 30x50 Y para la End Section seleccionamos viga de 30x40 Aquí en donde dice Show Align at this Cardinal Point Elegimos el Button Center Y ahora en Length Type, para esta vía en particular que es de un solo tramo Podemos hacerlo por ambas vías O Proportional O Proportional O Absoluta Lo dejamos en Proportional A ver, Absoluta significa que aunque varíe la longitud Esa dimensión se queda igual Y relativa que la variación de las dimensiones estará en dependencia de la longitud Vamos a ver un ejemplo en una viga que tenga dos tramos distintos Para que puedan comprender mejor como funciona Por ejemplo, hacemos una viga que vaya de una sesión de 40x50 a una de 40x80 Y después que mantenga la excepción de 40x60 Tenemos que hacer dos filas En la primera, en Length Type, pondremos Proportional Escribiremos dos metros Y en la segunda, será Absoluta Un metro Ya tenemos listo nuestra viga Ahora vamos aquí A esta elevación Y dibujamos Como pueden ver, en la fila que colocamos Absoluta el valor Y un metro La viga se mantiene de un metro Sea cual sea la longitud En la que dibujemos nuestro elemento Y la otra, si varía sus dimensiones en dependencia de la longitud Que dibujemos Que dibujemos Si entramos nuevamente A Define Properties Frame Section Y modificamos Nuestra sección Y donde colocamos Absoluta Le colocamos Proporcional Podemos ver Cómo cambia nuestra viga Pues esa, en esencia, es la diferencia entre Proporcional Y Absoluta Ahora continuemos con nuestra viga variable Vamos de nuevo A Define Section Properties Frame Sections Aquí vamos a Add New Properties Non Prismatic Section En Start Section Pondremos Viga De 30 x 40 Y en End Section Viga De 30 x 50 En Length Type Dejaríamos Proporcional Dejaríamos Proporcional Y un metro en Length En las dos últimas casillas Que corresponden A la variación de inercia Es recomendable En vías rectangulares Es que la variación En el eje local 2 Sea cúbica Porque lo que cambia Mirando En ese eje Es la altura En realidad Esa es la sección No prismática O sea La sección En donde la altura Varía En toda la longitud Y como sabemos La inercia De una sección rectangular Es V por H al cubo Sobre 2 En la dirección E I 3 3 Dejamos lineal Ya que si miramos Desde la perspectiva De ese eje La altura Es fija Y lo que varía Es el ancho Que en la ecuación V por H al cubo Sobre 12 Es lineal Decir Que aquí Nos estamos enfocando En la inercia Ya que el módulo De elasticidad No varía Al ser el mismo material Como ven El programa Habla en términos De rigidez E por I Ya tenemos nuestra viga variable Ahora solo nos queda Modelarla Para ello Vamos a hacerlo Aquí en el 3D Y activamos el extrude Justamente aquí Para ver como queda la viga Dibujamos Y como ven Quedó de esta forma Así que voy a aprovechar Para que vean otra herramienta útil Y es la de Asignar puntos de inserción A nuestros elementos estructurales Para ello Para ello Vamos a ir a Assign Frame Y aquí donde dice Insertion Point Presionamos En esta ventana que nos aparece Le decimos que lo haga por el Button Center Que es el número 2 Presionamos Apply Y Como ven Ya la tenemos Como queremos Ahora la copiaremos con Replicate Y ya tenemos nuestra viga de sesión variable En esta ventana que nos aparece En esta ventana que nos aparece En esta ventana que nos aparece En este ventana que nos aparece También aprovecharemos para agregar la viga perimetral que hay en este patio exterior. Ahora le agregaremos los sensation points a la viga perimetral para que nos quede a la altura de la viga variable y con esto concluimos. Y hasta aquí nuestro video de hoy, en el que estuvimos viendo como modelar vigas variables en etapas. En el próximo estaremos viendo como agregar muros y losas en nuestra estructura. Recuerden dejar sus dudas en los comentarios y si les gusta el contenido den like y suscríbanse para acompañarnos en este viaje por el diseño estructural. Hasta pronto.